Al término de la sesión de este miércoles, la mayoría de los regidores que componen el órgano fiscalizador del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, votaron en contra de la solicitud de suspensión contra el alcalde Alex Díaz. Previo a tocar este tema, en particular, el funcionario se mostró confiado de su posición. Mire, esa es la vida. Esos son los asuntos que la sociedad debe de ir superando. Se quiere vulnerar la ley, violentar la ley, y esto viene de un pequeñito sector que no va a prosperar en la sala. Usted va a ver en los próximos minutos o las próximas horas que eso no va a prosperar, ni prospera en ningún escenario que no tenga competencia. Este escenario, esta sala no tiene ese tipo de competencia porque no valida lo que una persona que tiene una acción privada con nosotros a su representante lo ha enviado a que nos sustituyan o nos suspendan. Pienso que eso no tiene ningún tipo de competencia y no estamos preocupados por nada de eso. Pienso que aquí la justicia va a valer. Se recuerda que el también comunicador atraviesa por un proceso legal acusado de difamación. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.